Derivada del producto Derivada del primero, pues el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo Entonces la derivada de, yo que sé 2 elevado a x por seno de x Sería, derivada del primero 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2 Por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar 2 elevado a x por la derivada del segundo, que sería coseno de x Puede haber funciones compuestas, ¿vale? Por ejemplo, podría poner Seno de x cuadrado menos 4, por Elevado a 2x menos 3, ¿vale? Entonces tengo que tener cuidado y aplicar también la regla de la cadena Sería la derivada de esto La derivada del seno es el coseno Por Los elementos sin derivar, 2x Por la derivada, por esto sin derivar Más Esto sin derivar Por la derivada de esto Sería elevado a 2x menos 3 Por 2 Derivada de la división Derivada del primero por el segundo sin derivada menos el primero sin derivada por la derivada del segundo Partido del segundo al cuadrado Por ejemplo, derivada de coseno de x partido logaritmo neperiano de x Sería Derivada del coseno de x menos seno de x por logaritmo neperiano de x menos Esto sin derivada por el logaritmo neperiano de x que es 1 partido x partido logaritmo neperiano de x al cuadrado